Esta mañana se realizó el lanzamiento oficial de la Agenda Cultural por las festividades del Inti Raimi en el Cantón Salcedo. A continuación, vamos a dar lectura a los actos y eventos que tenemos programados por julio, el Inti Raimi Salcedo 2021. Vamos a arrancar el 27 de mayo con el lanzamiento del concurso Tentando de Colores el Inti Raimi. A continuación, el 4 de julio, vamos a hacer la premiación del concurso. El 10 de julio, realizaremos también un conversatorio del Inti Raimi denominado Cultura Viva. Para este evento estarán invitados historiadores de la provincia de Cotopaxi. A su vez, también, vamos a realizar del 10 al 20 de julio el taller del danzante salsedense. Aquí, pues, también invitar a la colectividad a que puedan sumarse a este taller que va a ser gratuito. Lo vamos a manejar específicamente con tejidos y decoraciones rosita, los cuales, por 10 días, pues, van a capacitar a quienes quieran participar y ser parte también. Son 10 parejas que van a participar en este taller. También, por supuesto, el 15 de julio, vamos a tener el concurso Inti Raimi Cultura Viva. Que, precisamente, es la creación de la documentaria del danzante con los propios recursos de la ciudadanía. Hoy, precisamente, lo que pretendemos con ese concurso es motivar a la juventud y, por supuesto, a la población salsedense para que pueda identificarse con ese ícono, con ese valor cultural que, prácticamente, vino para quedarse y ser parte también de los valores del pueblo salsedense. Para el 17 de julio, también, vamos a realizar el Inti Raimi Cultura Viva, que es un festival de danza, música y dramatización. Lo vamos a realizar a las 14 horas. Para el 18 de julio, también, tenemos el recital del Inti Raimi a cargo de la banda municipal del GAR del Cantón Salcedo. A su vez, también, para el 22 de julio, vamos a realizar la muestra del Inti Raimi por las calles de la ciudad, con representación, también, de danzantes del centro del país. Y, por supuesto, el mismo, 22 de julio, para cerrar con bronche de oro, tendremos la ceremonia ancestral, también con los yachacs del Cantón Salcedo. Tenemos diferentes eventos para que pueda participar. A pesar de que estamos con el COVID, que, pues, estamos pasando por tiempos difíciles, no queremos dejar pasar por alto esta fecha tan importante. Esta fecha que, prácticamente, nos reúne a todos en nuestro pueblo y nos permite, a través de estos valores culturales, poder aspirar a una sociedad más justa y más equitativa. Para nosotros es un gusto y un placer formar parte de este tipo de eventos. También agradecer al GAR por hacernos partícipes en el rescate de nuestra cultura, de nuestra identidad, ya que, como jóvenes, es nuestra obligación y nuestro deber tener presente y rescatar nuestra esencia. Entonces, este es un programa que, justamente, está dirigido para eso, en el rescate de nuestra cultura y de nuestra identidad. Muchísimas gracias. Y invitarles a los jóvenes que deseen participar de este evento. Están cordialmente invitados. Espero que puedan formar parte de este programa. Muchísimas gracias. Efectivamente, para el GAR, municipal del Cantón Salcedo, es muy importante conmemorar estas fechas como es el Istiray. Una palabra que realmente viene desde nuestros ancestros. Una palabra recordada todos los años. Por el agradecimiento a la Pachamama, o conocida también, Madre Tierra. Y al Rey Sol, que lo denominamos nosotros como indígenas. Digo nosotros porque yo soy parte de aquello. Decirles de que este evento lo hacemos de manera muy respetuosa, ya que las raíces culturales siempre tienen que estar latentes en estos días, al menos de que estamos viviendo el confinamiento, y que la ciudadanía se ha dedicado más a observar las redes sociales y toda la tecnología que hoy en día se ha enmarcado bastante a flote, ¿no?, en cada una de nuestras vidas. Es por eso de que a ustedes les invito que sean partícipes de todo y cada uno de estos eventos que se va a realizar al conmemorar el mismo. Si bien es cierto, no podemos vivir como los años anteriores, de pronto con esa algarabía bastante fuerte que nos demostraban nuestras comunidades, más bien hoy vamos a recordar aquello porque no queremos que se nos pierda en nuestras costumbres y tradiciones que como salcedo las tenemos. ¿Cómo no hacer un agradecimiento a la Pachamama, donde nosotros adoramos, pedimos, para que produzca nuestra tierra? Y eso es fundamental porque de ahí viene la alimentación para todos los seres humanos, en especial para nuestra ciudadanía de aquí del Cantón Salcedo. Más bien un profundo agradecimiento a cada uno de ustedes y que se difunda esta fiesta, esta alegría que va a vivir del Inti Raimi, aunque sea por los medios virtuales, pero no se puede dejar a un lado esta fiesta muy importante como es el Inti Raimi. Para Ciudad de la Tacunga Online, Jessica Otañez.